¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video con el team. ¡Hola chicos! ¡Oli! ¡Hola! ¡Oli! Y hoy vamos a estar jugando todos juntos Poppy Playtime, pero en Roblox. ¡No me gusta Poppy! ¡Me da miedo! Nos va a perseguir Hubi Hubi. Podremos salvarnos, podremos llegar al final. Podremos encontrar todo el misterio. Así que, chicos, no olviden dejar su like ahora. Suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos que están esperando. Se los dejo en la descripción y a ver si llegamos a 50.000 likes. Así que, ¿están listos? Bueno, 60. Si vos decís 60, digo 60. ¿Están listos? Sí. ¡No! ¡Sí! ¡Empecemos! Chicos, ya estamos adentro. Tenemos que sobrevivir y tenemos que... ¿Dónde está Dani? Perdí a Dani. ¿Dani? ¡Se lo comió el monstruo! ¿Eh? ¿Cómo que Lina está bien? ¿Eh? Dani, tramposo. Yo aquí buscando las cosas. Mira, vení. ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¡Ah! Mira, una llave. De la tienda de regalos. Vamos a la tienda de regalos. Miren, acá se puede poner un código. Hay que ver seguramente de dónde sacamos ese código. Tiene que estar escrito en el culo. 5, 5, 3, 9. No, no me deja. Claramente ese no era. Ah, miren, gift shop. Esta es la tienda de regalos. Acá, no, este no es, ¿no? Está bloqueada. Ok. Ok, acá. ¿Y acá qué hay que hacer, chicos? Buscar los números, supongo. Ok. Miren, chicos. Acá se puede romper esto. ¿Y aquí hay una bala? Acá. Entonces, en vez, ya sé, ya sé. En vez de buscar los números, rompemos el cristal y entramos. A ver. No, mira. Dale. Era más fácil. Romperlo todo. Mirá. Podemos entrar por acá. ¿Y ahora esto dónde nos lleva? No sé. A ver si hay... Ah, me caí. Hay un código. Ok. Es verdad. Un código. 9, 5, 7, 2. A ver, hay que tirar la madera. Ok, saquémosla. Supongo que este es el código, ¿no? Supongo. 9, 5, 7, 2. ¿Era? 9, 5, lo pongo. Bien. ¿Y esto qué es? Un brazo. Uy, no, es verdad. Vení, pará, pará. Quietos, quietos, quietos. Quietos, quietos, quietos. Dani. Tengo tu nariz. No. Tengo tu nariz. Te voy a dar en la cara. Paren, paren. Vengan, chicos. Vengan, vengan. No, no, es que a mi nariz. Pongo los cuatro derechitos acá mirando para allá. Vengan, vengan. ¿Para dónde? Los cuatro derechitos. Allá, derecho, derecho. Derecho, derecho. Ahí, ahí, así como estás, Lina. Así, así como estás. ¿Listo? Sí. Y todos al mismo tiempo disparamos la mano, ¿eh? Dale. 3, 2, 1. ¡Va! ¿Y? ¡No! Bueno. Creo que fue lo más, creo que fue lo más descoordinado que vi. Pero vámonos para adentro. Tenemos que descubrir el misterio. Ahí alguien puso la mano. Eso. Ay, qué feo. Qué feo que mi... Nadie fue el desplopido. Pero míralo, míralo. Está electrocutado. Pero es que da miedo. Me quieren dejar de robarle la nariz, que no ves que ya lo tiene. ¡Oh! Se apagó las luces. Se apagó la luz. ¡Mamá, cortése toda la luz! Tiene la llave. Tiene la llave. Ya la tengo. Y ahora, power. Y ahora... Tenemos que entrar por acá. Power. Con cuidado, ¿eh? Con cuidadito. Ahora tenemos que llevar las cosas. Paren, paren, paren. Ahí está August trayéndolo. Traelo acá y hay que conectarlo. Tenés que pasarlo por estos postes. ¡No! Ahí está. No, es que pon aquí match de color. ¿Qué? Que tenéis que juntar los colores. Amarillo con amarillo. Azul con azul. Verde con verde. Augusto ya lo ha hecho. Falta solo el amarillo. Ok, ¿cuál es el amarillo? ¡Vamos! Ah, bueno. Listo. Estoy siendo súper inútil. No, chicos, no pude. Dale, poné la mano. ¿Poné la mano? Una mano cada uno. Todos, dale. ¿Paren, me di? Paren, paren, paren. Que no puedo. No, chao, perdimos. No, no quiero jugar más. Perdimos. Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos, vamos. Lo estamos haciendo bien. Listo. Tiento el poder. ¡Opa! ¡Abió la luz! ¿Y ahora? Se hizo la luz. Listo. ¡Ay! ¿Dónde están? No me gusta. ¿Qué? Es Dani nomás. Melina, ¿qué pasa? Se fue, se fue. Paren, paren, paren. A ver, y si ponemos ahí. No, no, este no funciona. ¡Toma! No, no funciona. Es esa. Es aquella. Miren. Ok. Ah, es verdad. Es esa. No puede ser, chicos. No quiero ir. No quiero. Yo quiero abrir la otra puerta. A ver qué hay. Pues no se fue. Ah, pero yo quería. Pues no se fue. Cerrado. ¿No se puede abrir? Cerrado. 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 No, no. ¿Qué está hecho? ¿Qué está hecho? ¿Dónde? ¡El bicho! Ya no está, ya no está. Ay, no, tengo miedo. Quiero, chicos. Quiero. Pá. Prendan las linternas. Borran, borran. Ok. Vi pasar al bicho. No me digas. ¿Cómo qué? ¿En serio? No hay nadie, Lía. No hay nadie. Te juro que vi pasar a una sombra. Te juro que vi pasar al bicho. Qué mentirosa. No, de verdad. Mentirosa cara de osa. Mentirosa cara de osa. Paren, paren, paren. Abramos la puerta. Quiero ver algo. Vámonos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que nos vamos? Ojalá. Vámonos. No, vámonos para acá. Vengan todos para acá. Vengan para acá. Vengan, vengan, vengan. Quiero ver si aparecen. ¿Dónde están? Yo te juro que lo vi pasar a uno del otro lado de la puerta. Acá estoy, acá estoy. Vení, vení. A ver. ¿Qué pasa? Vení, a ver si... No, no apareció. Quería ver si aparecía. Es que yo te juro que no iba a pasar. ¿Por qué eres una mentirosa cara de osa? Que no soy una mentirosa. Vamos a agarrar eso. Yo te juro que vi algo. Ahí está. Le agarré. Tengo uno. Agarré el azul. Yo tengo otro. Acá está el verde. Faita. ¿Dónde? Yo tengo el verde, rojo y falta, no sé más. Azul. Naranja. Sí, el amarillo falta también. Ahí está el naranja. ¿Dónde? Ah, naranja. Listo, tengo los cuatro. Me quedé atrapada. ¡Ale, Aux! Ah, porque dejé mi mano agarrada, paren. Mi mano me estaba agarrada. ¿Y por qué te ha pasado eso? Te pasó lo mismo, eh. No digas mucho. Por mentirosa cara de osa. ¿Y si te pasó lo mismo? Vamos, vamos, vamos. También estás agarrado. ¡Listo! ¿A dónde están? ¿Dónde están, chicos? En donde siempre, acá, Lina. Ah, que ya pusieron todo. Nosotros ahí buscando. Sí. No, no, Lina, ya está. Ahí viene. Ahí cayó. Sí. Ahí viene, 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 viene. Ok, genial. Dame mi mano. Dame la otra. Ah, sí. Yo pongo el rojo. Paren, yo pongo el azul. Dale. Bueno, alguien lo puso antes que yo. No, mentira, mentira. Ponelo, ponelo, Lina, ponelo. ¡Eh! ¡Mentira! No, no, todavía. ¿Por qué no se abre? A ver, quédalo. Ok. No sé. Capaz que tiene que ser para la misma mano. A ver. Eso es verdad. Tiene que ser para la misma persona. ¡Está mamadísima! Lina, tenés cuatro brazos. Ah, ¿sí? Quiero verlos a ustedes sacando sus dos brazos. A ver. Mira. Mira, 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 mira. Ay, no me deja. No me deja agarrar. ¿Cómo que no? No, pero pongan sus dos brazos en cualquier lado. Dale, que la misma haya ido. Te sale el pico. A ver. ¡Oh, chicos! No me dejen sola. Meli, vení. Quieta, quieta, Meli. No pasa nada. Acá lo que tenemos que hacer es llevar el poder de un lado al otro. Ahora, no sé de dónde. O sea, tenemos que... No, tenemos que subir primero. Por acá, Lina. Voy, voy, voy. A ver, a ver. Para, para. Primero, azul. ¿Y para qué lado hay que ir? Eh, si no me equivoco, para acá. Para acá, para acá. Aquí, estoy conectado. Acá, acá. Sí, acá. ¿Me he conectado? No. ¿Se activó? Creo, eh. Creo que sí, eh. Creo que sí. Sí, sí, se activó, se activó. Ok, se activó. No sé, ni idea. Porque hay más luz, creo. Mira, aquí hay un paseo, la verdad. A ver. ¡Es verdad! No, hay otro, hay otro. Es que hay que hacer dos. No, tenés que primero subir por acá. Acá, acá. Ahí lo hago, ahí lo hago. Dale, August, vos hacelo. Listo. Ahí está. Y ahora, ahí. ¡Sí! ¡Esa! Sí, sí, se abrió, se abrió, se abrió. ¿No se abrió? ¿Listo? No, no se abrió. ¡Está a favor! Fuimos timbados. Pará, August, estás enganchado. A ver. A ver, ahí. ¿A ver si funcionó ahí? ¡Ahí está! Ahora sí. Sí, sí, las sirenas, las sirenas. Miren los colores. Meli, ahora... Ahora su. Melina se fue. Melina se re fue, gracias, eh. Melina no nos espera. Melina no quiere saber nada de nosotros. Me suena. ¿Trancosa? ¿Cara de osa? Ok. Mentirosa murosa, te dijo. Quería ver si... ¡Venga, chicos! Pero no. ¿Qué? ¿No las escaleras? Ok, voy, voy, voy. Ay, no, a mí me da pereza. Voy, espero aquí. ¡Ah, no se espera ahí! ¡Dari! Se puso en modo vago. Vamos a ver, ¿eh? A ver qué hay que hacer acá. Tenemos que... ¡Cala, August! ¡Mueva, mueva! Mentirosa cara de osa. ¡Tú! No, tenemos que traer esto, por ejemplo, creo. Y desde acá, creo que tenemos que conectarnos. Activarnos. ¡Os espero, chicos! ¡Vamos! ¡Se conectó, se conectó! Yo no veo nada. ¡Falta uno! No se conectó, ahí voy. Sí, sí, ese se conectó, Lina. Sí, sí, ese sí. No, 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 entonces era ya que estaba. Ah, ok, perfecto. ¡Ah! Casi me caigo. Yo no veo nada. Ok. No, no, no. No se quedó ahí abajo, o sea, es más bajo. ¡Prende la linterna! Pero si yo la tengo prendida. Ok. ¡Sí! Ya está. Listo, listo, listo. Genial, ya tenemos esto. Ahora bajar, ¿no? Ok. Ahora bajar, sí, sí, sí. Ok, chicos. ¡Vengan, vamos! ¡Nos vamos a poder escapar de acá! ¡Al fin! Agarrá, agarrá eso. ¡Tirando! Ok, gracias. Chicos, ¿en serio? ¿Ustedes decían que había un muñeco diabólico que mataba gente? Esto parece una juguetería para chicos, eh. A ver, es una juguetería para chicos. No implica que no pueda haber un muñeco malvado. No, hay muñeco malvado. Eso no existe, Lina. Bueno, esperamos. Ya, hay que tirar de aquí. ¿De las palancas? Ok. Tirate todas las palancas. Ok. ¡Vamos! Ok, perfecto. El muñeco malvado es Melina. Yo lo decí paquetero. ¿Vas a ver? Y Boogie. Va a salir un muñecito. Paren, igualmente les digo. Esta parte de la juguetería es medio creepy, eh. Sí, nada. No queda bastante miedo. Hasta más. Ahora, miren, ahora va a salir el monstruo gigante ese de que hablan seguramente de la máquina de esa amarilla. Nada, acá va a salir seguramente un juguete. Esta es la máquina que hace juguetes, así que... Yo no me acerco por las dudas, eh. ¿Qué crees que es el monstruo? ¡Un juguete! ¡Eres un juguete para niños! Es un juguete que tiene 4 metros. ¿Cómo puede salir de ahí? Pues capaz sale paquetado. No, no, no. Es una máquina muy grande. No, no, no. Dani, alejate de ahí, Dani. Te va a comer. Ok. Alejate, Melina, alejate. Alejate que ahí viene el monstruo. ¿Dónde? ¿Cómo que no? Ahí aparece. Si no veo nada. Ahí viene. ¡Viene el monstruo! Es que no es nada, que es un gatito. Ah, es un... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es un conejo. No se sabe. No se sabe. Ah, y yo pensé que era el monstruo. Vamos a dejar a nuestro amiguito. Se llama friend. Se llama amigo de verdad. O sea... Ok. No da miedo a este juego. No da miedo a este... ¡Ah! ¡El bicho! ¡Melina! ¿Qué? ¡Corran! ¿Qué? ¡Corran! ¡Corran! ¿Para dónde? Ah, por acá. Ok. Vamos, vamos, vamos. Tengo miedo. ¡Ay! ¡Está por ahí! ¡Tengo miedo! No, no, dale. No, no, dale. ¡Se va a comer! ¡Ah! Ahí viene el monstruo, chicos. Vamos a poner las manos, chicos. ¡Ponga las manos! ¡Ponga las manos! ¡Ponga las manos! ¡Melina, ponle la mano! ¡Ponga la mano! ¡Pero que nos pone la mano! ¡No me dijo! ¡Pero que Melina! Dale, pongamos la... No, ahí está, ya está. Ahí está, ahí está. Menos mal. ¡Corramos, corramos! ¡Vámonos! Me duele el corazón. Me duele. Ok, ok, ok. Nos salvamos del bicho. Nos salvamos del bicho. A ver. Por ahora. ¡Vámonos, vámonos! ¿Viste esto? Es unos pasillos. La flor, la flor. Llegamos a la flor. Llegamos a la flor, chicos. ¡Sí! Lo pasamos. Vale. ¿Qué? ¡Sí! ¡Pasamos! ¡No lo hablamos! ¡Sí! Aunque... Igual morí en el intento. Y yo... Vamos juntos... Que se entere el mundo... Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pasamos! ¡Muy bien! Gracias.